Hola a todos chavales, aquí Pichurra1970, comentar un nuevo gameplay y volvemos a... ¡DEODENSELAND! Aquí vamos a achacar zombies, a reventarles la cabeza con la pedazo de hacha esta que llevamos ellos. Que no veas que caña de España. Vamos a ver, próximo objetivo, 463 metros, no me acuerdo que misión era. Vamos a ver las misiones, misión, misión, misión. Black Hawk derribado, Black Hawk derribado. Examina los restos del helicóptero. Bueno, pues vamos para allá el helicópterito ese, a ver... Aquí apunta, venga. Vámonos para allá. Ábrete, venga. Vamos a pisarle el cráneo a unos cuantos zombies. Unos cuantos zombies eso. ¡Vamos por ello! ¡Ey, ey, ey! Ya estamos. Que no me quite el GPS, que no me pierdo. Cachilos mingues, justo en la curva. ¡Oh, hostia, qué hostia me da! Y por ahí me viene algo, caminando. ¡Hola! Oye, estoy en manquete, oye. Quita, quita, hombre. ¡Me va a dar también, hombre! ¡Uy! ¡Uah, como grita! ¡Vamos para allá! No hay nadie. ¡Ah! ¡Oh, qué grito me ha pegado! Mira, este sí que lo piso. ¡Toma! ¡Sí, je, 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 je! ¡Que me mames los chuchos! ¡Ñasca! ¡Ya! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, locaza? ¡Venga ya, hombre! Y a ti también. ¡Ñascas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué placer! ¡Qué placer machacarlos con el morro de mi cuarro por cuarro! ¡Toma, que te piso la cabeza! ¡Hala, pues no le he hecho daño! ¿Será posible? ¿A que vuelvo para atrás? ¡Bueno, buena, 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 bueno! Esto está lejos que te caga, ¿eh? ¡Hala! ¡Cago en la leche, jodida! A ver... Y me endiña para el faro. ¡Hola, farito! Mira, hacía tiempo que no venía por aquí. Aún está giñando el tío Roberto. 200 metros. ¡Hola, chavalote! ¡Elevan! Está todavía ahí, Elevan. ¿Es de la que te pego? Supongo que será por aquí, porque si no lo entiendo. ¿Qué has puesto el qué, chaval? Vamos a ver... A ver, ¿por aquí o por aquí? ¿Te pones de acuerdo o no? Estoy diciendo, es que me he troleado. Salta, salta, pequeña langosta. Vamos para allá. A ver, ¿quién es el primero que quiere recibir una chaza en la cabeza? Por aquí hay que tener cuidado, porque te vienen corretones, pero vamos, en cero coma. Ahora me dice que para allá. Mira, como ya he perdido el coche por su culpa... Hola, que por aquí bajar con el cuarro por cuarro tiene que ser la caña también. A veces lo que te hace el juego este, que te roleo un poquillo, y te hace ir hasta la quinta puñeta, sin necesidad. ¡Vamos, chilita! ¡Vamos para allá! Aquí no se puede ir todavía. Después iremos. Me acuerdo que allí entré... Oh, mire, macho, pero a ver, ¿dónde está el helicóptero? Pues me he dicho, vete a la playa que se estrelló el helicóptero ahí. ¡Vuala! Mira, yo soy la de la falda roja. Y también llevo el negro este, este negro basaete. ¡Uy! ¡Uy, oh, shit! ¡Oh, shit! No, estoy yo solo, tío. ¡Uy, qué culo que tiene una negrita también, eh! Sí, que sí. A ver. Apreparar a su y este con el remo ahí, con el peluquín. ¡Ale, mi negro! ¡Cuidado! ¡Uva! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Mierda, que aún no tengo para cargarme eso! ¡Tatán, tatán! Este explota. Este le llamo el verruguitas. Ah, que lo tengo delante, que te juegas. ¡Eh, eh, eh, eh! Venga, pantalla, 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 pantalla. Vamos a ver. ¿Esto qué se hace? Arma corta. ¡Apuntas! ¡Fuego! Arma corta. ¡Apuntas! ¡Fuego! ¡Me cago en su puta madre! ¡Que me voy a dejar aquí... ¡Bate béisbol! ¡Toma ya! Y ahora, a coger todo lo que le hemos... Ah, sí. Espérate. ¿Me vuelte aquí? ¡Coño, cuál es! La F. Es que me confundo con el puto Bioshock. Ah, sí. Vamos a coger nuestras cositas que le hemos dejado clavaditas. Y aparte, estos nos dan también... Algunas... Algunas cosas para hacer... Armas y tal. Toma. A ver. Vale. Estos se levantan, pero vamos. Ah, pues no. No se levantan. Toma. Por si acaso estás levantando. ¿Y tú? Toma. Tampoco. ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro que nadie viene a por mis carnes! ¡Ah, un cubito de playa! ¡Ay, quiero jugar con el cubito! ¡Jijiji! ¡Que nada, leche! ¡Que haya tirado por aquí! ¡Reto! ¡Hombre! ¿Vas a abandonar? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco, hombre? ¡No abandono nada! ¡Uy, qué cabrón! O sea, yo quiero ir por el agua que llevo antes. Te hace como en el puto Battlefield. ¡Hola! ¡Ahí, un pavo! ¡Hola, tío! ¡Shh! ¡Es una fortuna que te vayas. ¡Que vayas, Nicolai! ¡Choque de cinco, colega! ¡Venga, Ana! ¡Ay! ¡Has suelo de una madre del pecho! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Vamos al Bunker Ya! ¡A reforzarnos La seguridad Seguritosa De esta zona Plagada de zombies Que está lleno de zombies Mira cómo corre el tío Parece el Steven Seagal Está entre mono y Steven Seagal Del planeta de los similos ¡Hola! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Ya sé que le voy a echar! ¡Ya sé que le voy a echar! Ya sé ¡Ya sé! ¡Ya sé! Que antes he cogido Le he dado whisky al pavo aquel Para que me hiciera ¿Dónde coño estás? A ver Yo Pues tenía cócteles molotov Que le he dado whiskies al pavo No, 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 no No sale por aquí Joder, que diseños ni que pollas Que yo le he dado lo menos tres o cuatro whiskies Cago en su puta madre Cuatro de alcohol Y le he dado Y me ha tenido que dar Su puta madre Bueno, pues sabéis que es lo que toca, ¿no? Y toca Ay, que me he espiñado por aquí ¡Cocabunga! Venga, venid aquí, cabrones ¡Aaah! ¡Epa! ¿Y así? Toma, otra para el camino ¡Ah, ah! Puta, 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 puta ¡No, no, no, no! ¡Que me muerde, que me muerde! ¡Quita! Que no sé qué botón darle Le doy a todos, tú ¡Cagún! ¡Toma ya! ¡Aaah! ¡Niasca! ¡Venga aquí! Si el rajador cortador Hostia, que culo tiene la señora, ¿sabes? ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! Si, claro, anda, que me has ayudado, cabrón ¡Uy! ¡Qué culete! ¿Y el skill moving? ¡Ves si no me has ayudado! ¡Perra! ¡Ahí arriba mirando! ¿Qué hacías tú, eh? ¿Eh? Una mujer en apuro Si tú ahí arriba, de verdad ¡Ay, qué poca sangre tienes! Sí, 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 tira Pegarra, para arriba Venga Venga, tira para arriba Mira, 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 mira ¡Pam! ¡Coño! ¡Ah, se van a por él! ¡Nicolai, capullo! ¡Toma ya, hombre! ¡Capullo! También tú ¡Oh, Dios mío! Pero han pasado de mí ¡Ay, Dios mío! Han pasado de mí como de la mierda Y salido por el Nicolai, nene Bueno, ahora entramos al búnker Habrá más peña dentro del búnker seguro Yo es que después del Dead Space este Me lo tomo con más calma No tengo tanto problema como con aquel, ¿sabes? Bueno, de momento por ahora Que después se pone más chungo ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? No Hay de esto para reparar al más Mira, mientras viene el coleguita Hacha de leñador Y sí Y volver A ver Y de personal Aquí estamos Hombre, ya era hora que llegaras, tío Me ha dado tiempo a reparar las armas y todo A ver qué hay aquí Cuchillo de carnicero casero quebradizo A ver Bueno, pues lo cambiamos por este Hola Ah, que tengo que hablar contigo ¡Sepasivo! ¡Sepasivo! Me vas a dar un poquito de vodka ¡Joder, macho! O sea, saco aquel de allí y ahora este Bueno Pues cambio ese por este A ver ¡Oh, sí! El helicóptero crash fue infortunado Pues sí ¡Hale, macho! ¿De quién estar quieto para hablar? Venga, teléfono Necesito gente de la ciudad Cuéntrate mi restaurante El Café Kier Vale Pues que no me queda más Pone Venga Le doy el anillo a Sergei Y ahora ¿Por dónde puñita será? ¡Joder, macho! Acabo de salir de la puerta Y me preguntas ya ¡Ay! Es verdad que era por aquí ¡Hala! Ya entramos en las alcantarillas Son cantarillosas Llenas de ratas Y cosas apestosas Mira, mira, mira ¡Joder! ¡Toma! Cráneo marrón Acabo de coger un cráneo marrón ¡Qué asco! ¡Ay! Un revólver Un revólver Un revólver ¿Por qué he cambiado el revólver? Por la hoz Por el bate ¡Oh, mierda! Nivel requerido Estas aguas las pillo También Que me servirán después Pero que seguro Seguro Y seguro Vamos a ver Eh Bueno ¡Vámonos! Hola ¿Hay alguien más por aquí? ¿Aquí no es donde estaba yo antes? Oye, me está Me está haciendo cosas raras, eh Yo creo que entrábamos a Diamond Beach ¡Joder! ¡Qué chungo esto! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, ¿y qué? ¿Dónde tengo que ir? No me dice nada ¿Será cabrón? A ver Misiones Misiones Compradas de supervivientes Ah, vuelve a Sinamoy Te tengo que volver a Sinamoy Sinamoy ¿Dónde estás, cabrón? Espera Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Desde aquí He visto que había un mapa Acordaros de esto, eh Sobre todo Es muy importante Es muy importante El que hay una forma De ir muy rápido De una zona a la otra ¿Veis aquí? Mapita Viaje rápido ¿A dónde? A la torre de socorro Y vamos a hablar con Sinamoy Arriba en la torre de socorro A ver qué es lo que nos dice Pero a ver No me indica que vaya a hablar con Sinamoy Ahí va Coño Hostia, que lagazos Dios mío Voy a mirar de bajar un poquito La calidad gráfica Esto Sinamoy Soy yo Tu chinita Hola, Sinamoy Vale, bien Hay tus huevos Modelo de electrochoque Esto sí que me mola Y yo sé por qué Es un camión muy potente Pero tenemos que convertirlo en un tanque Yo quiero Claro que sí, hombre Yo lo hago todo Aquí A currar yo, ¿no? Todos aquí Que sí Y yo soy el único que curra Hay un taller No lejos del faro ¿Sabes soldar? Venga Venga Pues Tenemos que ir a Llevarlo ¿Veis? A este mamonazo A este mamonazo Le doy yo botellas de whisky Y si le da botellas de whisky Te tiene que dar Lo otro Te tiene que dar Cócteles Molotov Vamos a ver A reparar un poquito esto Sí Y vamos a ver si podemos crear Tenemos 906 pavos solo Ah, no tengo nada Electrochoque Necesito un machete O un hacha Electrochoque Mierda No Lo quiero hacer con lacha Pues me espero un poquito Tener más pasta Y después ya lo crearemos Ahora me tengo que llevar El trasto este O Veo que llevamos ya Estaba pensando Que llevamos ya mucho gameplay Y no quiero hacerme un gameplay De media hora y tal Que después mis suscriptores Se quejan Y esto es lo último Que yo quiero Tenerlos cabreados Así que esto Lo dejaremos Para el episodio siguiente Y en este Ya ha habido Bastante acción Muy poquita sangre Muy poquita Otras veces He arrancado más cabezas y tal En la próxima Supongo que habrá Más acción Todavía más Seminante Más historias Más zombies Más místeras Y así que sin más Nos vemos Y lo típico De siempre chavales Si os ha gustado Like y favoritos Y Que eso ayuda un montón ¿Eh? Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Que es vuestro canal Hasta luego chavales Nos vemos en un nuevo gameplay Bye ¡Suscríbete!